Séptimo juego de la serie final del Béisbol de la República Dominicana en el Estadio Quisqueya. El cubano Félix Pérez conectó un triple remolcador de dos carreras para romper un empate a uno en un duelo de picheo. Y los Tigres del Licey derrotaron 3 por 1 a los Leones del Escogido para tomar comando en estos play-offs finales. Con dos outs, dos strikes y dos hombres en base en la octava entrada, Pérez conectó un enorme batazo contra la pared del Jardín Izquierdo contra Sac Segovia y los Tigres rompieron una racha de tres derrotas para irse arriba 4-3 en la serie final, pautada al mejor de nueve partidos. El Licey fue el primero a anotar en la cuarta entrada, cuando el torpedero Eric Aibar disparó sencillo remolcador de Pérez que había pegado un doblete. En el quinto inning, los Leones empataron el partido con cuadrangular solitario de Jordan Nellerton contra el derecho Juneski Maya. Maya abrió por el Licey y trabajó cuatro entradas y dos tercios, en la que toleró cinco hits y una carrera, con un boleto y seis ponches. Se siguieron Willy Collazo, Warner Madrigal, Jairo Asensio, que debutó en las finales, Carlos Mármol y Juan Carlos Cruz, quien tiró el noveno episodio para el salvamento. Bueno, nosotros estábamos conversando, tú sabes que teníamos que pulir los errores, si pulíamos los errores lo podíamos vencer, ya que en los últimos tres juegos nos habían hecho carrera a los errores y esas cosas, pero mira, hoy se dio un buen espectáculo aquí, no hicimos tantos errores, hicimos un solo error, y se vio el resultado, que pudimos aguantarlo, aguantarlo hasta que salió el rally. Bueno, estamos ahí, estamos cerca, el que ganemos hoy no significa que hayamos quedado campeón todavía, tenemos que salir al terreno mañana con las garras que tenemos a pelear, y bueno, el terreno se verá que es el mejor y las últimas palabras las dice el terreno. Realmente jugamos la pelota de la manera correcta, como lo hicimos los tres partidos, primero, y eso nos llevó a un triunfo en el día de hoy. Pudimos pararlo en el primer inning, que era el inning que nos había matado en los tres partidos anteriores, así que hoy fue un día donde pudimos hacer el trabajo de la manera correcta. Hemos estado bien, incluso antes de ganar el partido, y después de ganar este partido está mucho mejor. Y la reacción de mi equipo, que es un equipo grande como este, yo sabía que tenía que venir, y el rallyo, de verdad que, concluyoso de mi rallyo, un rallyo increíble, esos veteranos ahí atrás hicieron lo que tenían que hacer, que era meter los ceros, y ya que se aportaron a la altura que son, porque son grandes ligas. Nosotros hicimos un meeting hoy, lo que pasó, pasó, los juegos que ganamos también que lo ganamos, lo que perdimos, amén. Y hoy, Hoffman es un mes de bien emocionante, esperamos que, como jugamos, podemos jugar mañana. El octavo partido de la serie final se juega este martes. Los Leones contarán con Evan McLean en la lomita. Smith Rogers fue confirmado por los Tigres del Liceo. Smith Rogers fue confirmado por los Tigres del Liceo.